Bueno y precisamente para tocar estos temas tenemos vía telefónica a Edwin Segura, el es jefe de LPG Datos, la unidad de investigación de la prensa gráfica en El Salvador. Bienvenido, señor Segura. Muy buenos días, es un gusto acá estar con ustedes para poder comentar los datos de la investigación. Estoy viendo las notas, pues están bastante completas, diría yo. Sí, fíjese que en la primera nota estábamos hablando precisamente de eso, del sondeo, de la encuesta que recientemente utilizaron o activaron ustedes, ejecutaron en algunas ciudades de El Salvador para determinar algunos problemas importantes, algunos indicadores como la pregunta a la población si está de acuerdo o cómo valora la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén. Se dice que hay una reducción y que está en una cifra récord, el nivel de popularidad, la caída en el nivel de popularidad de Salvador Sánchez Serén. Sí, el nivel de aprobación que él tiene y por lo tanto esa aprobación es de los más altos desde que la unidad de la prensa gráfica está funcionando, que es el 2004. Si nosotros somos como referencia otras instituciones de investigación, podemos ir todavía un poco más atrás, pero tendríamos que tomar otras fuentes de información. Pero desde 2004 hasta la fecha nosotros hemos estado evaluando los últimos tres presidentes y lo hacemos cada trimestre. Este es la cifra más baja. Hace tres meses fue la más baja. Yo creí que había tocado un piso de baja popularidad, pero no, sigue cayendo realmente. Es algo, digamos, bastante sorprendente. ¿Y cuál es el principal apunte que hacen los salvadoreños para decir que no avalan, que no les gusta la gestión del presidente Salvador Sánchez Serén? Ahí hay tres elementos que son importantes. Uno, tenemos el gran problema de la inseguridad. Es enorme. El Salvador en el 2015 fue, sin dudas, el país que no tiene un conflicto armado abierto, donde hubo más homicidios relativizándolo con la población. La tasa de homicidios más alta en el 2015 fue acá en el Salvador. Ha bajado, eso sí. El 2017 bajó, el 2017 quizá baje un poco, pero sigue siendo alta. Es decir, probablemente terminemos con una tasa de homicidios arriba de 60, que es seis veces la media mundial. Yo creo que Costa Rica terminará con 11, 12, al final del año, si no es que menos, pues, ¿verdad? Entonces eso les puede dar una idea. Pero el gobierno, fíjese, Edwin, el gobierno acaba, estábamos viendo la nota precisamente que decía que ha disminuido significativamente los niveles de inseguridad y de violencia, más de 20% de disminución de los índices de inseguridad y de homicidios. Hay una disminución, sin duda, de la cantidad de homicidios. De lo que no hay una disminución es del temor que siente la gente ni de la percepción que no se está haciendo lo suficiente para controlar particularmente las acciones de las pandillas. Por ejemplo, algo que vamos a publicar mañana, por ejemplo, el 76% de los salvadoreños mayores de 18 años sienten miedo cuando abordan un autobús urbano. El 72% siente miedo, se siente inseguro cuando va a un mercado municipal. El 64% siente miedo cuando tiene que ir al centro del municipio en el que vive. O sea, para haceros una idea, ¿no? Incluso el 26% siente miedo estando en su propia casa. Claro. Claro, entonces el problema pasa por ahí un poco, ¿no? Porque la gente tiene temor. ¿Y por qué siente temor? Porque sale al parque de su casa, al salir al parque de la colonia, el 56% de la gente siente miedo. ¿Y por qué? Pues porque ve que las personas de las pandillas están ahí, andan merodeando. No hace falta de que una persona fallezca o un familiar cercano para sentir ese miedo, ¿verdad? Si alguien va de compra y lleva justo la cantidad mínima de dinero o cuando aborda un autobús de no ser víctima o de no presenciar un evento de eso, porque impacta muchísimo. Claro, esto impacta mucho en la valoración que hay del trabajo del presidente. Pero, claro, nosotros podemos decir que esto no es nuevo. Es decir, el gobierno anterior tuvo que enfrentar una situación similar e incluso la anterior. Entonces, ¿por qué este presidente sale tan mal evaluado? Ahí pasan dos cosas que creo yo que son diferentes. Uno, es la cantidad de expectativas que levantó la izquierda cuando llegó a gobernar en el 2009. ¿Y no la cumplió? ¿O no la cumplió? No, no han cumplido muchas cosas, ¿verdad? Y claro, había cosas que no podían cumplir, como por ejemplo, prometieron que el programa de entrega de computadoras a los niños en la escuela, por ejemplo. El programa se llama un niño, una niña, una computadora, ¿verdad? En este momento hay como 65 niños por una computadora. Entonces, todas las personas que tienen un niño en edad escolar y ven que el niño no tiene una computadora, se sentirá defraudado, timado. Pero, entonces, podemos entrar en otras materias en las cuales había ofertas puntuales que no han cumplido, pero también está la misma personalidad del presidente, el carisma del presidente. Entonces, es un presidente que no aparece mucho en público, no le gusta dar entrevistas, no da rondas de prensa y cuando habla incluso de manera unilateral, solo da discurso, se equivoca. Entonces, mucha de la percepción de que pasa tan bien porque él, en lo personal, no tiene mucho carisma, no tiene ningún buen dominio del discurso mediático y pues tampoco sabe dar buenas explicaciones, ¿no? De por qué están pasando las cosas, porque los dos presidentes anteriores, que para este mismo momento de su gestión eran bastante populares, eran muy buenos dando explicaciones, teniendo presencia en medios. Claro, ambos venían de medios de comunicación, el expresidente SAC había sido locutor deportivo y Mauricio Funes había sido entrevistador en televisión. Entonces, digamos que resolvían bastante bien eso. Si no hacían bien las cosas, al menos había más que culparlas, ¿verdad? Daban buenas explicaciones, entonces, pero... Edwin, vienen más sorpresas, vienen más datos interesantes de el panorama en los actuales momentos en El Salvador. Tenemos ya pocos minutos para concluir la entrevista, pero quería que me revelarás algunos de esos datos, además de los que ya me dijiste del trabajo que presentan mañana sobre el sentimiento de la sensación de inseguridad que tienen los salvadoreños. Yo creo que es relevante mencionar una cosa, que hemos hecho mediciones de intención de voto para diputados y para alcaldes, que las elecciones son el 4 de marzo de 2018. Estamos bastante cerca, ¿verdad? En ese sentido, lo que hay, hay bastante apatía de parte de la gente, la gente no quiere ir a votar, no siente que la elección legislativa va a influir mucho en el destino del país, ¿verdad? Y en este momento, el partido de oposición de derecha, que es arena, va un poco arriba en las preferencias, seguido, pero un poco abajo del actual partido de gobierno. La configuración de la asamblea, creo yo que va a quedar un poco como la actual, ¿verdad? Con una bancada de derecha mayoritaria, posiblemente un poco fortalecida, y el partido de gobierno, pues, viendo disminuir su influencia en la asamblea legislativa, ¿verdad? Interesante entonces, interesante todo lo que los van a presentar, y seguro que vamos a molestarlos de nuevo, a contactarlos de nuevo, para, en esta alianza que tenemos, poder también brindar información del trabajo que ustedes realizan en la unidad de investigación de la prensa gráfica. Muchas gracias, Edwin. Un gusto, un gusto, saludos a todos ahí. Gracias. Edwin Segura, jefe de LPG Datos, la unidad de investigación del periódico La Prensa Gráfica en El Salvador, comentaba sobre los resultados de la más reciente encuesta que aplicaron el sondeo, un sondeo en donde hacen referencia a la caída, la popularidad del presidente Salvador Sánchez Seren. Con esta información vamos a una pausa, y enseguida volvemos con más noticias.